Siendo las 9.40 horas, el personal policial de la patrulla preventiva de esta departamental toma conocimiento de un accidente grave en las intersecciones de las calles Juan B. Justos y Catamarca. Al constituirse en el lugar el personal policial, efectivamente, constata que los involucrados serían un camión Ford 4000 de los tipos tanque, que cumple la función de regador y un ciclomotor. Por caso de establecer, este vehículo se conducía por calle Juan B. Justos, en su sentido de marcha este a oeste. Por caso de establecer, como le comentaba, colisiona con un ciclomotor marca Zanela, 50 centímetros cúbicos, de cilindrada, en el que se conducía una joven de 19 años. A causa del impacto de este accidente, la femenina pierde la vida prácticamente en forma instantánea. ¿De quién se trata? Esta persona estaría identificada como Malidí Herrera, de 19 años. Esta persona se domiciliaba en calle Juan B. Justos, a la 840 de esta ciudad. ¿Este joven tenía familia o era soltera? Esta persona es soltera, vivía con su grupo familiar en la calle Juan B. Justos. ¿Y en el momento del accidente iba otro vehículo ciclomotor al lado de ella? Sí, esta persona era acompañada por un masculino mayor que se conducía en otra motocicleta, de mayor cilindrada. ¿Y las motocicletas se conducían en sentido contrario a la circulación de la calle? Bueno, por las averiguaciones practicadas y todo lo rescatado por el personal policial en el lugar, se contrata que efectivamente estas motocicletas irían en el sentido contrario a lo que permite la mano. ¡Gracias!